Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo coinciden en un tema, el mandamiento de Dios. Ciertamente la palabra mandamiento no es la más simpática entre los cristianos católicos de nuestro tiempo. A veces el mandamiento nos parece como una imposición, algo que no quisiéramos hacer, pero que simplemente nos toca hacer. Creo que este domingo es una maravillosa oportunidad para que redescubramos lo que quiere decir un mandamiento. Cuando vamos, por ejemplo, al médico, ¿qué hace el médico? Nos manda cosas. Debe tomar esto, debe dejar de comer esto, debe hacer esto. Esos son mandamientos. Cuando estamos manejando, por ejemplo, o nos estamos moviendo por las distintas carreteras, hay una serie de mandamientos. Aquí no puede cruzar a la izquierda. Aquí debe seguir directo o recto. Aquí tiene que tomar esta desviación. Esos son mandamientos. Y nosotros seguimos esos mandamientos porque es ahí donde nos ayudan las lecturas del día de hoy. La primera lectura fue tomada del libro del Deuteronomio. Y es interesante como en este capítulo cuarto del Deuteronomio se nos habla del mandamiento que da vida. Es decir, detrás de la obediencia está una plenitud de vida. Y eso es lo que Dios quiere otorgarnos. Es decir, el mandamiento, lo mismo que en el caso de las indicaciones que nos da el médico, o lo mismo que las señales de tránsito, el mandamiento de Dios quiere guiarnos a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestra vida, para que tengamos plenitud, para que encontremos plenitud de vida. La segunda lectura, tomada del capítulo primero de la Carta de Santiago, muestra otra dimensión de los mandamientos de Dios. Y es que el mandamiento me da vida, pero el mandamiento se aplica a la vida. No es simplemente una teoría que yo tengo en mi cabeza, no es simplemente una idea que yo comprendo, es algo que tiene que, como decimos popularmente, tiene que aterrizar, tiene que llegar a la vida concreta de cada uno de nosotros. Por eso dice Santiago, la verdadera religión consiste en ayudar a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, en su necesidad. O sea que el mandamiento de Dios no solamente es plenitud para nosotros, si lo obedecemos, sino que a través de nosotros es bendición y es plenitud para aquellos, especialmente los más necesitados, dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra sociedad. Dicho de otra manera, en la medida en que entramos en verdadera obediencia a los mandamientos de Dios, la sociedad se vuelve un lugar más apto para la vida humana. Esas tensiones que a veces surgen en nuestras comunidades y esas tensiones que aparecen en la sociedad se van a aliviar en buena parte si nosotros somos fieles al mandamiento de Dios, si nosotros tomamos en serio el querer de Dios y decimos, oye, se puede vivir de otra manera, se puede uno preocupar, puede uno tener verdadero interés por aquellos que están excluidos. Es lo que el Papa Francisco lleva diciéndonos mucho tiempo. Es necesario que estemos atentos a las periferias, es decir, a aquellos que son excluidos. Llevamos dos elementos, el mandamiento es vida para mí, pero también el mandamiento es vida a través de mí. El texto del Evangelio está tomado del capítulo séptimo de San Marcos y ahí encontramos otra dimensión de este mismo tema del mandamiento y es que el mandamiento tiene su fuente en Dios, es mandamiento de Dios, no es de los hombres y por eso tiene autoridad sobre nosotros porque Dios es nuestro creador, es decir, el que realmente conoce la vida humana es Dios. Él es el que sabe cómo está hecho el corazón humano. Y ese mandamiento, nos dice Jesús, Jesús, transforma nuestro ser desde adentro hacia afuera. No empezar por la fachada, no empezar por las apariencias, sino empezar por lo profundo, lo verdadero, lo auténtico, lo genuino de nuestro ser. Si empezamos ahí en lo profundo de lo que nosotros somos, entonces empezamos también a conectar de un modo profundo con el querer del Señor. Así que son tres las enseñanzas del día de hoy. Primero, que los mandamientos nos dan vida, nos llevan a una plenitud de vida. En segundo lugar, que a través de nosotros la obediencia a Dios trae bien, trae salud, trae paz, trae unidad a la comunidad en la que vivimos. Y en tercer lugar, que el mandamiento viene de Dios y que este mandamiento divino quiere transformarnos desde dentro, desde lo más íntimo y verdadero de cada uno de nosotros hacia nuestra realidad exterior. No empezar por las apariencias, no empezar por la fachada, sino empezar por un corazón limpio, sincero y puro ante Dios.